El desarrollo realmente nuestro fue la integración de varios sistemas que se requerían para poder habilitar el dispensado de hidrógeno a un automóvil y dispensar el hidrógeno en su totalidad, porque nosotros hasta el momento hemos podido dispensar hidrógeno, desde hace ya varios años tenemos esa capacidad, hemos podido dispensar hidrógeno a vehículos eléctricos de hidrógeno, como el autobús. Nosotros en el año 2017 introducimos en Costa Rica un autobús eléctrico de hidrógeno, de celdas de hidrógeno. Yo no sé si usted se acuerda, pero ese autobús fue el que llevó al presidente electo, Carlos Alvarado, a su inauguración junto con todo el gabinete, ¿no? Sí. Pero ese autobús, ese autobús, claro, lo trajimos de los Estados Unidos y podíamos echarle hidrógeno, producido en Costa Rica con nuestro sistema, pero solamente podíamos llegar a una presión de 350 atmósferas, que es la presión que era adecuada para el bus. Pero dos años después trajimos los primeros automóviles, los primeros, eso fue una colaboración que tenemos con Purdy Motor en Costa Rica. Purdy Motor es el representante de Toyota, y Toyota tiene los vehículos eléctricos de hidrógeno. Entonces, a través de la relación con Purdy Motor, ellos habilitaron cuatro vehículos de hidrógeno para que vinieran a Costa Rica, primeros en Latinoamérica, ¿verdad? Eso fue en el año, en el 19, que llegaron esos vehículos. Y nosotros podíamos echarle hidrógeno a esos vehículos, pero solamente podíamos llenarles medio tanque, porque la presión que teníamos no era suficiente para llenar el tanque completo. Y así habíamos estado operando con esos vehículos, todavía los tenemos operando a medio tanque. Hasta la semana pasada, que nosotros hemos estado por varios años ya trabajando en el desarrollo de un dispensador que pueda habilitar el hidrógeno a 700 atmósferas, en lugar de 350, que es el doble. Y eso lo logramos la semana pasada, o la semana antepasada, casualmente. Y yo soñaba con el momento cuando yo, yo tengo uno de estos automóviles, ese es el automóvil que yo uso en Costa Rica, y yo soñaba que apenas pudiéramos habilitar ese dispensador, yo quería hacer la prueba para ver qué tan lejos podía ir ese carro y regresar a Liberia. Yo quería demostrar que ese vehículo podía llegar hasta San José y regresar a Liberia y todavía le quedaba suficiente hidrógeno para dar algunas vueltas. Y eso fue lo que demostramos el martes de la semana pasada. Por primera vez, y como le digo, esa es primera vez que se hace en toda Latinoamérica. Entonces nos sentimos muy orgullosos de esa hazaña. ¿Cómo es en razón de rendimiento el utilizar hidrógeno versus hidrocarburos? No, el truco realmente es que tiene que ser competitivo. No lo vamos a hacer simplemente por una, no sé, deseo de hacer algo extravagante. No, no. Tiene que ser competitivo. El vehículo es un vehículo, es un sedán que se compra en el mercado. Yo lo compré, me costó 48 mil dólares para que sepa cuánto cuestan estos carros. No es un carro barato, pero tampoco es un carro caro. En Costa Rica la gente maneja carros mucho más caros. Es un carro como de medio, como medio más o menos, ¿verdad? Es un carro confortable, ¿verdad? Espacioso, ¿verdad? Bien, 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 bien construido, bien duro, ¿no? El hidrógeno, nosotros lo estamos calculando basado en el costo de la electricidad. Porque el costo del hidrógeno está ligado al costo de la electricidad. Para producir hidrógeno, nosotros necesitamos electricidad. Y obviamente la electricidad la estamos generando con paneles solares, pero alguna de esas electricidad viene de la red del ICE. Entonces tenemos que lidiar ahí con el precio de la electricidad. Cuando el precio de la electricidad es un poquito menos de 5 centavos por kilovatio hora, el hidrógeno puede venderse por 10 dólares por kilogramo. Un kilogramo de hidrógeno lo lleva a usted la misma distancia que un automóvil de gasolina lo lleva con dos galones de gasolina. Entonces usted dice, ¿cuánto me cuesta a mí dos galones de gasolina en Costa Rica? Me cuesta por ahí de 9, 10 dólares más o menos, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos paridad, ¿no? Tenemos paridad. Pero como le digo, el truco aquí, el requisito es que la electricidad sea razonablemente, que cueste algo razonable. Bueno, y digamos que la ventaja es que es una energía limpia y entonces estás evitando contaminación. El carro de hidrógeno es un carro eléctrico, es un carro eléctrico 100%. Es decir, básicamente la diferencia entre un carro de baterías y un carro de hidrógeno es que el carro de hidrógeno produce su propia electricidad a bordo para alimentar el motor eléctrico. Mientras que el carro de baterías almacena la electricidad en una batería. Es como que usted tuviera su planta eléctrica a bordo. Es una planta eléctrica en miniatura que le está generando kilovatios, kilovatios o hora de electricidad para alimentar su motor eléctrico y es lo que mueve el automóvil. Entonces los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos. Eso es muy importante. Porque mucha gente me dice, ¿cómo se compara un vehículo de hidrógeno con un vehículo eléctrico? Yo le digo, los dos son eléctricos, no se comparan, son iguales, ¿no? Automóvil o en el vehículo de hidrógeno, usted lleva un tanque donde lleva hidrógeno gaseoso almacenado. Ese hidrógeno se le mete a una cajita que se llama una celda de hidrógeno o una celda de combustible. Esa cajita es como una superbatería. Ahí entra el hidrógeno gaseoso y se mezcla con el oxígeno del aire. O sea, el carro está respirando el oxígeno del aire, está sacándole el oxígeno al aire y lo mezcla con el hidrógeno en esa cajita. Y produce dos cosas. Produce electricidad, que es lo que mueve el vehículo, ¿verdad? Y produce agua pura. Nada menos. Nosotros en el transbordador espacial, en el espacio, nosotros producíamos la electricidad en esa forma. Teníamos hidrógeno y teníamos un tanque de oxígeno, porque obviamente en el espacio no hay aire, entonces hay que llevar el oxígeno también. Teníamos un tanque de oxígeno y mezclábamos los dos en esa cajita. Y eso nos producía la electricidad que alimentaba la nave, suficiente en gran cantidad. Y producía grandes cantidades de agua pura. Agua H2O. H2O era lo que producía. Y esa era el agua que los astronautas nosotros tomábamos, ¿no? Más bien, a veces teníamos tanta agua que había que botarla. Y a veces, cuando hacíamos enlaces con la estación espacial rusa, ellos no tenían agua. Ellos, nosotros guardábamos el agua en grandes bolsas plásticas y almacenábamos agua. De tal manera que cuando llegábamos a la estación rusa, les pasábamos las bolsas de agua. Y estaban muy contentos porque, no era porque decían que estaban muy contentos de vernos, pero yo creo que estaban más contentos porque les traíamos el agua. Qué buena. Doctor, este desarrollo, vi que cuando usted viajó, hizo su travesía de la semana pasada, iba con un muchacho. Él es del grupo de desarrollo, del equipo que desarrolló el proyecto. ¿Cuánta gente está trabajando en eso? Claro, Norberto. Norberto Arce, viera que interesante. Norberto fue primero un pasante. Él es un estudiante, entró hace varias, como 10 años trabajando con nosotros, pero cuando empezó, era un pasante estudiando mecatrónica en Invenio. Y queda allá en Tilarán. Tilarán es donde queda, creo, Invenio. Bueno, nosotros lo contratamos, empezó a hacer su pasantía y empezó a desarrollarse cada vez más. Y ahora tiene ya su maestría en ingeniería mecatrónica. Y, bueno, ha sido uno de las estrellas de nuestro equipo. Tenemos relativamente poca gente, ¿verdad? Somos un equipo pequeño. En Costa Rica tenemos como 10 personas trabajando. Pero bueno, estamos cambiando el país con solamente 10 personas. No es necesario tener un gran ejército, sino que tener personas muy, muy dedicadas y muy profesionales como lo es, como lo es. Bueno, un equipo muy profesional, pequeño, pero están desarrollando varios proyectos. Tal vez un recuento de lo que, de lo que están desarrollando, ya para no quitarle más tiempo. Tengo entendido que hay una antena, bien interesante, un proyecto de antena. Este vehículo eléctrico de hidrógeno. ¿Qué más están trabajando, doctor? Bueno, estamos haciendo muchas cosas. Estamos enfocándonos en el tema del hidrógeno. Eso es definitivamente lo que hemos hecho últimamente. Es un enfoque en la descarbonización de Costa Rica, ¿verdad? Dándole a Costa Rica la opción del hidrógeno como una de las avenidas, tal vez, para lograr la descarbonización del transporte. Costa Rica tiene muy buena electricidad. La red eléctrica en Costa Rica es muy, muy limpia, muy buena. Lo que no es bueno, limpio, digamos, es el transporte. El transporte siempre sigue siendo con hidrocarburos y son importados todos. Entonces, y es el grueso del consumo energético de Costa Rica, es el transporte, los hidrocarburos, más que la electricidad todavía. Entonces, lo que queremos es reemplazar la energía que se usa en hidrocarburos por hidrógeno producido en Costa Rica con energías renovables, con sol y con viento. Y, obviamente, tenemos ambos en abundancia, ¿no? Entonces, eso es el proyecto tal vez más importante de la empresa ya. Pero hace poco desarrollamos también un radar, el cuarto radar, el radar, en este momento es el radar más avanzado de todo el planeta. Es un radar espacial que puede detectar objetos en órbita tan pequeños como dos centímetros de diámetro. Cosas muy pequeñas. Y eso es necesario para monitorear la gran cantidad de escombros que están en órbita en este momento. La chatarra espacial que llamamos. Estamos trabajando con la empresa Leo Labs. Leo Labs es una empresa en los Estados Unidos. Ellos tienen tres otros radares similares, no tan avanzados como el de Costa Rica, pero parecidos. Tienen uno en Alaska, tienen otro en Texas, tienen otro en Nueva Zelanda, y el cuarto en Costa Rica. Y ahora van a construir otros más. Entonces, estamos ahora jugando en un partido a nivel mundial, ¿verdad? En varias áreas de la parte de la tecnología espacial, el hidrógeno, que eventualmente el hidrógeno se va a usar mucho en la Luna, en Marte, para todo lo que son transportes y movimiento de cargas y cosas de esas. Y la parte de detección de escombros. Y el motor de plasma también, que es lo que es el proyecto estrella aquí en los Estados Unidos.